El buen pastor nos vio quedar, era diciembre y una mariposa empezaba a volar. De noche ya, gran musical, sonaron besos en vez de campanas en la catedral. Nos escapamos por casualidad del mundo real, llegó el 28 y corrimos detrás. Sueños de esos, de universidad, que fuimos una tarde a buscar un autobús en un local. Una bombilla, guitarras, colillas y muy poco más. Sonaba One en nuestro bar, allí nos dimos la mano y cantamos sin miedo a soñar. Nos escapamos por casualidad del mundo real, llegó el 28 y corrimos detrás. Sueños de esos, de universidad, que fuimos una tarde a buscar. En la tierra existe un lugar con una magia especial, allí escribimos la historia de esta gran amistad. Nos escapamos por casualidad del mundo real, llegó el 28 y corrimos detrás. Sueños de esos, de universidad, sueños de esos, de universidad, que fuimos una tarde a buscar. En la tierra existe un lugar con una magia especial. Allí escribimos la historia de esta gran amistad. Gracias. 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 Gracias.